Música Soy borracho, no lo niego Para mí no existen penas Yo disfruto de la vida Tengo amigos donde quiera Música 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 Yo no sé qué haría sin ella Música En mi caballo Tornillo Con la banda Y el mariachi Acordeo mi Bajo sexto Dándole gusto A la vida Pa'l fin La traigo prestada Pa' gozarla Hay que vivirla Música Suelen todas las pistolas Que escuchen varios calibres Que nos traigan más certeza Música Porque tu operas se empieza Música 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 Las mujeres y el dinero Así llegan y se van Música Por eso no me apasiono Música Del dinero y del amor Música Porque hoy los tengo contigo Música Música Y mañana tal vez no Música 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 y y y y y y y y y